Es otra noche más, de caminar, es otro fin de mes, sin novedad. Los amigos se quedaron, igual que tú, este año se les acabaron, los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile, de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar, de verdad. Nos dijeron cuantos chicos, jueguen a estudiar, los hombres son hermanos, y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final, terminaron para otros coloreles y futuros, y dejaron a mis amigos. Únanse al baile, de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar, de verdad. Hey, conozco unos cuentos, sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí, fue el más seguro. Hey, el tiempo en que los aprendí, fue el más seguro. No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones, si vivimos de cariño y besos. No me digas de odios y traiciones, cuantas cosas se dirán, en la guerra del amor, las palabras son cuchillas, cuando las manejan orgullos y pasiones. Estás llorando y no haces nada, por comprender a nadie, ser tú a ti. Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar, oye, no voy a aguantar, estrechas de corazón. No destruyas porque si no quieras borrar cada momento, la felicidad no tienes por qué incinerarla junto al sufrimiento. No te pido nada más, que valores de este amor, que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón. Tú sabes cuánto se ha querido, has abrazado lo mismo que yo. Hoy no puedes demostrar, yo no tengo que aguantar. No, no puedes demostrar, estrecha este corazón. Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón No te asustes, es mejor que te voten, hoy ya no has llegado a tu trabajar. No atiendas el mensaje, atiende los golpes, decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando, como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are sudamerican rockers. New songs, rockers sudamericanes. Es mentira Es mentira Eso del amor al arte No es tan cierto Eso de la vocación Estamos listos tú y yo para matarnos los dos por algún miserable porcentaje Están corriendo los demás, se están robando, es imposible y nunca con seguridad Es una humana condición, o es nuestro estúpido sistema Es una nueva religión, o tal vez solo sea su enrema El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá, porque en la mesa no cabemos todos Salva vida o delincuente, conductor o presidente, la cuestión funciona del mismo modo Nadie te puede ayudar Nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todos quieren en común Solo algo deja bien a casta en todo el mundo Quieren dinero 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 Quiero mis pensos Quiero mis dólares Quiero mis libras Quiero mis australes Quiero mis pensos Quiero mis dólares Quiero mis libras Quiero mis australes Si sueñas con Nueva York Y con Europa Te quejas de nuestra gente Y de su ropa Vives amando el cine Arte del normantil Si eres artista Y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí No se vende Si quieres ser occidental De segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Si viajas todos los años a Italia Si la cultura es tan rica en Alemania ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclaman Si aquí tu genio y talento no da fama Si tu apellido no es González ni Tapia ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad Si agarro por toda la cabeza, nadie me la oscurirá Yo me acuerdo que los fierros que tumbaban y tocaban en el patio de la escuela Con cada ritmo que mataban, dirigían el latido de nuestro propio corazón Y me arrastro por el húmedo cemento, y en mi cabeza se repiten mil lamentos De cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad Si agarro por toda la cabeza, nadie me la oscurirá Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Comercial, apela a tu liberalidad, toca a tu instinto animal, rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un licor, pegado en un mostrador, gritándote a todo dolor Ya no hay de quien enrojecer, es cotidiano ya lo ves, ahora la virginidad es una cosa medieval Es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la dulce, ella no es una mujer para amar, sino en un igual guardo regal Sexo, arriendo Sexo, sexo, sexo Contro, sexo, sexo Arriendo Sexo, 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 sexo Dime Dime Me aseguras que protestas Dime Tú te crees un rebelde, o algo así Oye Tú te quejas de la polución Abra Sobre la automatización Dime Tú te crees un jubilar moderno, o algo así Defiendes a la humanidad Defiendes a la humanidad Lloras porque el mundo está muy mal Criticas a la sociedad Dices tú que todo debería cambiar En el escenario, folcloriza tu voz Muera en la ciudad Y su contaminación Con tus lindas melodías Y románticas simpatías Aunque quieras mal con nadie Oye Tú me dices que es protestar Pero Tu postura no molesta Dime Si tu fin es algo atacar O ganar aplausos Tú te quejas de la bomba Hablas que con el planeta van a acabar Pero nunca das un nombre Tienes miedo a quedar con alguien mal En las peñas facultades y en la televisión Junto a los artesas y conscientes es no Te crees revolucionario y acusativo Pero nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal, 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 quedas mal con nadie Me encantan las canciones de amor Y aquellas que piden un mundo mejor Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretara el botón Creo en la libertad y en mi corazón Año sitio esperando por una flor La escena me pone nervioso Aunque el show deba coordinar yo soy un profesional Entregó diversión, paradas de amor Mi cortice Mi cortice Mi cortice Pa, 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 pa Algo grande está naciendo, en la década de los ochenta Ya se siente la atmósfera, saturada de aburrimiento Los quites y los parques tuvieron la ocasión, de romper el estancamiento En las garras de la jovencianza azul, murió toda la buena pasión Las juventudes cacarearon bastante, y no convencen ni por solo un instante Vivieron comprensión, amor y paz, con frases hechas muchos años atrás Deja la inercia, que en los setentas abre los ojos, ponte de pie Escucha el latido, sintoniza el sonido, agudiza tus sentidos, date cuenta que estás vivo Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta La voz de los ochenta Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro de un perrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está salvando Porque me llevan a las tierras donde fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre, voy viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Y fui viajando en este tren, en este tren ¡Ay, Jesús! Y no me digas pobre, voy viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Y viajando en este tren, en este tren ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús!